Música Se ve un partido unido, un partido fuerte, en cabeza de los dos congresistas del norte de Santander. Sí, Peñuela, estamos trabajando unidos de la mano del senador y del representante de la Cámara. Es un orgullo que hayan puesto un voto confiando en mí para ser la secretaria del Partido Liberal. No, vamos a trabajar de la mano y la idea es que renovemos el partido y yo como secretaria general voy a trabajar muchísimo para que las mujeres vengan a trabajar conmigo. Bueno, la idea iba a preguntarle, ¿las mujeres cómo están hoy dentro del Partido Liberal? Las mujeres están muy comprometidas, estamos trabajando con los jóvenes también para traerlos al partido. La verdad que mi tarea como secretaria general va a ser llamar a otras mujeres a que también hagan el ejercicio, pues porque muchas veces quieren hacerlo y no lo hacen por desconfianza. Pero yo quiero demostrar que confíen en mí, yo soy nueva en la política, como usted sabe, me ha gustado. La política es el ejercicio, es el arte de ayudar a la gente y eso es lo que hago, más que todo gestión que prometer. Y quiero que otras mujeres, amigas mías, familiares, también se unan acá a la causa con el Partido Liberal. Están logrando espacios, hablando dentro del Partido Liberal. ¿Se ha perdido esa cuota femenina dentro de los mismos partidos en general? Sí, se había perdido, pero ahora la mujer empieza a tener un papel principal en el partido y la idea es eso, fortalecer las mujeres del Partido Liberal, ya que somos cabeza de hogar, somos amigas, somos esposas y la verdad sí. ¡Gracias!